Muy buenas gente, soy Croyat y hoy tenemos juego nuevo. ¿Qué digo juego? Juegazo. Destiny por fin ha llegado. Y como no, como ya sabréis, después de jugar a la beta, ahora vamos a jugar al juego de verdad. Al enterito. Y sin más preámbulos, porque todo esto ya lo leí en la beta y lo conté e incluso lo probé. A mí me gustó mucho el hechicero y voy a seguir haciéndome un hechicero como Mine. Pues ya veré si me hago otro, un titán o un cazador, como segundo o tercero. A lo mejor seguramente me haga uno, termine haciéndome uno de cada. Pero el Mine va a ser el hechicero. Le vamos a elegir. Y no lo hacemos. Vamos a ver, yo quiero, ¿qué quiero? Yo creo que me voy a hacer el otro Hexo, porque me gustan. Me gustan los Hexos, me hacen molones. Vale, ¿con qué cabeza? Esta no está mal. Esta es la que viene ya. A ver, ¿con qué cabeza me le hago? ¿Con qué cabeza, por Dios? La que tengo claro que es esta, nada. Pero, bueno, esta no me es sagrada, pero me parece que le voy a poner esta. Sí. Vale, esto se lo vamos a poner rojo y rojo. Colo de revestimiento. Vamos a ver, vamos a probar. El marrón no está mal. Este es como rojo. El uno que parezca como metálico. Vale, pero esto es la mancha que tiene en la cara. Voy a marcas. Ah, no, no es la mancha. La mancha, pues, que tiene esta. Ahí está. Bueno, se la vamos a poner ya blanca. Bien blanquita. En la cabeza, creo que le voy a dejar lo que tiene. Ahora le voy a poner esto. Lo que tiene. Bueno, estoy viendo lo que tiene. No, esto es la antena. Queda por culo de la antena. En la otra no me puse esto. Que no está mal, pero tapa la mancha. Y ahora que le pongo la mancha ahí, pues, voy a dejar esto, que me gusta. La antena esa. Lo que la voy a ver, el rostro, ¿cómo lo tengo? ¿Con el rostro, con este color? Vamos a probar los colores. Así. Bueno, a ver. Bueno, que es más rojo, que es más rojo, pero bueno. Pues, estoy... Estoy que dudo. A ver, con la cara. Mejor esta, creo. Pero este color no me satisface del todo. Aunque es el mejor que este ya es. Joder, ¿cómo que hago hasta tres horas con el color? Mira, esta me gusta. Aunque no me gusta, es lo otro. Bueno, solucionado. No, mira, esta. Esta me encanta. A ver, con otro color. Sin como más... ¿Cómoın silalov? Mira de mide coña. Ahora nada. ¿Dónde está? A ver este. Pepe, pepe, pepe. Vale. Y los ojos... El color de la boca... Es amarillo. Verde Y las marcas, las marcas Vamos a mirar un poquillo Nada, tío Hostia, pues mira, esto tampoco le queda mal del todo Ojalá podáis voltear para ver cómo le queda por detrás Vale, entonces la cabeza, a ver si se la pongo negra Sale casi todo de plata, otra de este color Pues bueno, vamos a ver, a cambiárselo ahora Joder, estoy durando demasiado, ¿no? Ahí está Vale, me cae la cabeza ¿De qué color? ¿Negras también? Sí, venga Las marcas Que blancas se ven demasiado también Bueno, naranja, me parece un bombero Venga, marrones Más fuertes Estas, así, venga Así me gusta Pero le voy a cambiar los ojos y se los voy a poner otra vez rojos Porque quería ponerle la marca de la pintura roja Como si pareciese una Que había hecho una partida de paintball Pero como no la voy a hacer al final Pues lo ponemos rojo Y así me gusta O blanco Venga, blanco Mierda, que le he dado para atrás Me cago en sus muertos Ah, vale, pero se ha guardado Pues terminar Y empezamos Mierda, que le he dado para atrás Esto se supone que es la primera vez que los humanos van a Marte Y los jodidos ya van con metralletas Marte, en la actualidad Los jodidos ya van con metralletas Como si supiesen que se van a encontrar ya ahí con ET Mierda, que el cambio este de las 10 Que me parece que están caminando ahí Días y días Que pasa el tiempo caminando ahí Por todos lados Y este que casi se mata Y aquí tenemos al viajero Destiny Este juego tiene pinta de que va a ser juego del año Si es que Ya no ha ganado el galardón De por sí Lo llamamos El viajero Y su llegada Nos cambió Para siempre Construimos grandes ciudades En Marte y en Venus Mercurio Mercurio se convirtió en un vergel La esperanza de vida se triplicó Fue una época Llena de milagros Observábamos la galaxia Y sabíamos que nuestro destino Era caminar bajo la luz de otras estrellas Pero el viajero Tenía un enemigo Una oscuridad Que llevaba a eones persiguiéndolo A través de los sombríos golfos del espacio Siglos después del inicio de nuestra edad de oro Esta oscuridad Nos encontró Y fue el final de todo Pero también fue Un comienzo Un comienzo Cosmódromo Antigua Rusia La Tierra Hasta que no lleguemos a la Luna Será lo que seguramente sea Solo lo que vimos en la Beta Cosmódromo Conecución 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 ¿Dónde? 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Aquí estoy! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Nos van a despedazar! ¡He de llevarte a la zona! ¡No te muevas! ¡Estoy aquí! ¡Hay que moverse! ¡Deprisa! Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. ¡Vamos, vamos! Yo parándome aquí, mirando... ...el interior de los coches. Te he traído de vuelta para que mueras otra vez. Hay que darse prisa. Bueno, vamos a ver... Voy a ir por aquí porque no he ido nunca y es que a lo mejor puede haber algún espectro de esos muertos. No lo creo, pero bueno, pues mirad que no quede. Uy, no, al final voy a caer. Venga, me vuelve. Parece que no podemos pasar. Por eso que me parece lógica también. Ya tendría que estar ahí metido. Dejame pensar. Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. Un arma. ¡Quiero un arma! Dame un arma. Ya, ya estoy seguro. Los tenemos encima. ¿Ves? Genial. Aguanta. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré, ¿qué puedo hacer? Otro de esos sistemas militares reforzados. Y solo unos cuantos siglos de entropía en mi contra. Esto siempre me encanta. Cuando se atiende las luces, me encanta. ¡Vienen a por nosotros! ¡Mira, he encontrado un fusil! ¡Cógelo! ¡Cogío! Ojalá sepas usar esa cosa. Va, ya sí sé. Me falta muchos. ¿Qué ha sido eso? ¡No! 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 ¿He dejado? Sí La cabeza Allí hay más Pero tenemos que pasar No bajes la guardia No bajes la guardia Es que me dan la escopeta Un alijo rebotín Veamos qué contiene Es una escopeta Vamos a mirar por si acaso Pero seguramente sea una escopeta Escopeta Voy a municionarla No puede venir bien Pero voy a usar el fusil No, no las toco No te preocupes que no las toques No, no lo sé y salen unos cuantos bichos de error es la cabeza que me queda vamos a andar por aquí vamos por ahí por ahí por ahí ¿dónde está? no está vale, vamos los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba sigamos un poco más esperemos que quede algo ahí fuera mucha mucho hierro si dado queda la división esto era un antiguo cosmodrome enviaban aves a todas las lunas y planetas tiene que haber alguna con la que poder largarse no algo se está teletransportando mira la onda expansiva esto qué bonito a tiro limpio a tiro limpio vamos a abrir paso no 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 te creas que ibas Arriba Pues no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nivel 2! Detecto una vieja hipernave. Podría ser nuestro billete de salida Voy a... las habilidades Y ya tenemos granada Granada de vórtice Una granada que crea un vórtice que daña de forma continuada a los enemigos atrapados en su interior Así dado a L1 El equipo no mandó a nada Pero bueno, nos lo van a dar, tarde o temprano Vamos a seguir Ahí básicamente le he dicho, quítame ahí, onda Un trofilito, el azote de los Key Eso creo que es que me han dado 25 con precisión Hay un arame, hay que acabar con ellos Mata, 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 al final, al final me mata Cuéntete Anda Cuéntete un poquillo Pues no lo he matado Ya que lo había matado Ya me había... ya me había mezclado con uno Y me ha compuesto Ahí A ver si me curo ¡Ali! Martos Bueno, me queda Pringado Pringado Codarde Vale, déjame ver si puede sacarnos de aquí Lleva tiempo aquí Hace siglos que no hace ningún salto Suerte que los caídos no lo han desmontado entero ¿Volará? Puedo arreglarla Vale, sí volará Te llevará donde tú quieras Vale, no nos llevará fuera de hoy Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien, ahora el teléfono es corto Y nadie me queramos Volveremos cuando estés visto Vámonos a casa Un amigo Amigo cazador Vale, ya tengo la granada Planeo todo ya, ¿no? Y me han dado... ¿Qué me han dado? Me han dado algo A la nave Yo quiero equipo Algo Algo Tengo a migaja Bueno, ahora vamos a la torre No estoy seguro Pero este vídeo no me suena de la beta Estoy así Bienvenido a la última ciudad segura de la Tierra El único lugar que el viajero aún puede proteger Llevó siglos construirla Ahora Contamos cada día que resiste Y esta es la torre Donde viven los guardianes Qué guapa Bueno chicos Voy a cortar este vídeo aquí Quiero que el primer vídeo sea sobre el tutorial Y voy a seguir jugando ahora No es que vaya a dejar de jugar y hasta mañana Porque me tengo muchas, muchas ganas de jugar Pero voy a cortar este vídeo aquí Para tener, digamos, el primer vídeo que sea tutorial Y ya en el segundo Hacer Yo creo que mínimo La primera y la segunda misión Y si puedo la tercera Antes de volver a cortar El vídeo tiene... El juego tiene muy buena pinta Se lo recomiendo a todo el mundo A todo el mundo Que tenga una Play, una Xbox Ya sea de nueva generación O de antigua Yo le recomiendo este juego Porque tiene pinta de que va a ser De los grandes del año Y durante bastante tiempo Bueno dicho Vamos a cortar aquí Voy a hacerlo como lo hacía en la beta Con el viajero a mis espaldas Y mi careto ahí Súper chulo Espero que os haya gustado A mí sí, ya sabéis Podéis darle like si queréis Os podéis suscribir si es que no lo estáis Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Deu